Se acercan las elecciones estadounidenses, un voto que no solo condiciona al país del norte, sino también a parte del mundo, por lo menos eso es lo que se cree o lo que creo, para hablar sobre el presente de Estados Unidos, su política y sobre también su historia. Nos acompaña Pablo Pozzi, especialista, historiador, especialista en Estados Unidos, y una de las personas que más sabe sobre este tema. Gracias Pablo por atenderlo. No sé si soy la persona que más sabe, pero que vengo dedicándole muchos años y, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bueno, una de las personas que más sabe, seguramente, esto es mío, déjamelo a mí Pablo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué se elige? Por ahí es una pregunta un poco amplia, pero ¿qué se elige? Uno a veces cree que en las elecciones estadounidenses lo único que por ahí se dirime son formas, ¿es así? ¿O se eligen políticas concretas y hay una gran diferencia entre ellas? A ver, sí, no y más o menos. A ver si queda claro. Sí, no y más o menos, ¿qué quiere decir? Es decir, que si esperamos un cambio radical en términos de la política norteamericana frente a, por ejemplo, América Latina, estamos muy equivocados. O sea, los yanquis no van a ser, sea quien sea el presidente, gente que permita que los venezolanos decidan lo que quieran o que los cubanos modifiquen cosas o cosas similares. Para unos cuantos analistas entienden que sería mejor que ganaran los demócratas para la Argentina porque serían más accesibles frente a un gobierno como el de Fernández, o sea, unos kirchneristas. Yo no estoy seguro de que eso es así, o sea, la política de George W. Bush frente a América Latina fue continuada por Obama, es más, fue profundizada por Obama. A ver, eso, por un lado. Por otro lado, cambios de cosas, sí, hay algunos cambios de cosas concretas. A ver, perdón, Pablo, decías, en política internacional, por lo menos para la región, quizá no necesariamente significa un cambio, como algunos vienen vaticinando, pero quizá en política interior, que me parece que eso iba, no sé, uno piensa en los programas sociales o de salud de Obama, ¿no? En política interior norteamericana y en política internacional frente a China o frente a la Unión Europea, sí hay cambios que pueden ser notables. O sea, Trump es una persona cuyo análisis, o de sus asesores, porque creo que él lo analiza un poco. Este, es un, considera básicamente que hay que separar y dividir Rusia de China, este, y por lo tanto hay que agredir a China para limitar su crecimiento, este, mientras que en el caso de Rusia hay que tratar de distensionar las cosas. No lo han logrado, básicamente, porque los niveles de presión del otro sector, de los sectores dominantes norteamericanos, que consideran que también hay que agredir a Rusia y frenarlos, que consideran básicamente que dividir China de Rusia no se puede. Entonces, que hay que contemplar cosas de enfrentamiento puntual, y por lo tanto consideran básicamente que hay que apuntar a acuerdos multilaterales, como por ejemplo la Unión Europea, para enfrentarse a este nuevo surgimiento, ¿sí? ¿Cuál de los dos es más mejor? ¿Cuál de los dos es más peligroso? Yo creo que son todos peligrosos, en realidad. Creo que la problemática se va a agudizar, o se está agudizando muchísimo, a raíz de la pandemia, porque China está mostrando un crecimiento positivo del 5, 5 y pico por ciento anual de su economía, a pesar de la pandemia, mientras que Estados Unidos está mostrando un retroceso notable, casi más del 10 por ciento, a raíz del tema de la pandemia. Eso implica decadencia, ¿qué van a hacer con eso? Ahora, por otro lado, antes que me interrumpa, la política de Trump es una política netamente mercado internista, lo cual no quiere decir buena, quiere decir simplemente que prioriza las empresas radicadas en Estados Unidos, no lo está haciendo por una cuestión netamente nacionalista, sino por una cuestión de preservar su base electoral, que son sobre todo trabajadores norteamericanos. Por ende, se desentiende del NAFTA, ataca a México, critica a las empresas que se radican fuera de Estados Unidos, impone aranceles, etc. Ese mercado internismo, te iba a preguntar si ese mercado internismo no implica necesariamente una mirada más bilateral en cuanto a las relaciones, pensando en cómo puede relacionarse con el mundo, y en cambio el otro con una mirada quizá un poco más liberal o aparaturista en ese sentido. No, a ver, absolutamente. Pero además implica una fractura importante dentro de sectores dominantes norteamericanos. O sea, tenés 11.000 empresas norteamericanas que tienen sucursales en China. La política de Trump para ellos es un desastre. Por otro lado, la política de estas empresas para un obrero norteamericano también es un desastre. O sea, aumenta la tasa de desempleo, pauperiza, importa chucherías, mil, etc., etc., etc. Que Trump ataque frontalmente a empresas como Huawei y TikTok también favorece otro tipo de empresas, digamos. Favorece que Apple haga sus iPhones en Estados Unidos, no en Taiwán. O en China, si es por eso. Favorece las empresas de Internet que están en Estados Unidos. O sea, como decía Winston Churchill, Inglaterra no tiene principios, tiene intereses. Bueno, Trump podría decir lo mismo. Bien. ¿Y Biden también? Todos ellos. Bien, bien. Biden, a ver, esta suposición de que Biden es un chico que va a ser más mejor que Trump, es un, no sé, más mejor para qué o para quién. Otros modales. A ver, Biden es una persona que viene de la banda de los clintonianos, que fue vicepresidente de Obama, que pertenece a esa banda, cuya secretaria de Estado era Hillary Clinton, digamos. Desde la guerra de los Balcanes hasta la desestabilización de Libia, o de Brasil, o de Paraguay, o de Honduras, etc., ha pasado por las manos de estos tipos, en un contexto donde además han profundizado la especulación financiera de la economía norteamericana y debilitado notablemente la base productiva durante sus gobiernos. Es como decir que no han estado en el poder, estuvieron siempre en el poder. Biden, además, es un tipo cuya larguísima trayectoria en el Congreso norteamericano ha sido una trayectoria de derecha, prosionista, represora, no digamos nada de las acusaciones de corrupción que aparentemente son ciertas. Entonces, digamos, esperar que Biden haga otro tipo de cosas, te digo más, hasta es más preocupante porque Biden es un hombre con algunos problemas serios de arteriosclerosis y demencia senil, con lo cual puede ser sucedido en la presidencia por su vicepresidente Kamala Harris, cuya trayectoria es aún más complicada que la de Biden. ¿Por qué planteas lo de Kamala? ¿Cuál sería la trayectoria más complicada? Sí, porque Kamala fue fiscal del Estado de California, como fiscal del Estado de California aprobó una cantidad de leyes que afectaron negativamente sobre todo la comunidad afro-norteamericana, o sea, tipo de cosas donde sigas detenido con un porro encima, terminabas en la cárcel tres años, donde ninguna de sus medidas planteó nada para sectores más pobres y más humildes, donde su planteo frente a Black Lives Matter o las movilizaciones de George Floyd ha sido que está mal, que no hay que bajar el presupuesto policial, que al contrario, que hay que aumentarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, no es accidente que cuando Kamala estuvo en las primarias en su propio Estado en California, recibió solo el 4% del voto de los demócratas, o sea, arrasaron. Primero en California salió Biden con el 44%, y después Sanders, Kamala lejos estaba ahí, no es una persona popular entre minorías. O sea, que claramente no, o sea, hay una cuestión de modales acá que también muchas veces se asocia a Estados Unidos como la Gran República y el país democrático de Occidente, y al tener los modales de Trump. Acá hay una cantidad de barbaridades donde la suposición que porque sos mujer y sos negra, sos buena, digamos, todo el mundo se olvidó de Condoleza Rice, de Margaret Thatcher, y de una cantidad de otras que eran un horror, ampliamente. O sea, si sos mujer y sos negra, sos buena, si sos buena. Pero la visión de que por el simple hecho de serlo eleva lo individual y lo personal a características genéricas, y esa es la verdad. Bien. ¿Vos recordás, digo, la historia estadounidense, o te viene a la cabeza una elección tan cuestionada, tan polarizada, más que polarizada, tan cuestionada, porque hay denuncias de fraude, de manipulación, ¿te viene a la cabeza un caso como este? Sí, montones. ¿Sí? Empezando por 1876, donde la polarización entre republicanos y demócratas llevó a un fraude alevoso, donde los cinco estados presentaron dos resultados distintos y se sentaron a negociar quién de los candidatos le daba más. Ganó finalmente el republicano porque el demócrata Samuel Tilden se llamaba, daba menos. No digamos nada de la elección de 1932, cuando ganó Franklin Delano Roosevelt contra Hoover, eran cuestiones ampliamente distintas, proyectos y programas distintos. Uno presentaba al Estado un Estado de bienestar y el otro presentaba el Estado liberal típico. Digamos la elección de 1960 entre Kennedy y Nixon, donde además hubo fraude patirá para arriba, donde la mafia en el Estado de Illinois garantizó que ganara Kennedy. Digo, esta visión de que este es un parteaguas histórico no es así. Donde sí es muy importante la elección, es otra cosa, es que revela una crisis muy fuerte de legitimidad del sistema norteamericano. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Estamos hablando de un sistema donde la elección lo que revela es que la vasta mayoría de la ciudadanía norteamericana no cree en el establishment político, no cree en sus propuestas, etc. ¿Qué quiero decir? A ver, tenés 500 funcionarios de George Bush apoyando a Biden. Tenés grupos negros, gays, latinos, etc., y evangélicos apoyando a Trump. En el Trump lo vota la mayoría de las mujeres blancas trabajadoras y la mayoría de los obreros, sean negros o sean blancos, en el caso del obrero. Ojo con eso. Biden es un candidato no querido por nadie. El principal apoyo de Biden es que mucha gente odia a Trump. Los votantes de Sanders, en apariencia, se van a dividir en tres. Los que van a apoyar a Biden porque piensan que Trump es peor, por ejemplo, los demócratas socialistas de América. Los que van a quedarse en casa, que son la mayoría de esos votantes, y los que van a apoyar a Trump porque consideran que el partido demócrata es un partido corrupto que les robó la elección del candidato que querían. En la práctica no es una elección entre republicanos y demócratas, o sea, dentro de los patrones del sistema, sino que es una elección de sectores de los republicratas. O sea, de una mezcla de demócratas y republicanos, donde lo que más parece incidir no es que estoy a favor de él, sino que estoy en contra de fulano de tal. La mayoría de los votantes trumpistas no son hinchas de Trump. A ver, esto fue en el 2015. No son hinchas de Trump. Me has acordado... Odian el establishment político. Perdóname, digo, te decía que me has acordado un poco al año pasado en Argentina la elección, digo, se está eligiendo por oposición. Pero, por supuesto, muchísimos de nosotros votamos en contra de Macri. Hoy en día no sabemos si estamos muy contentos con la elección que digamos. En Estados Unidos pasan cosas similares. Te sentás a decir ¿quién de estos dos tipos me convence? Ninguno. ¿Y qué hago? Y voto por el qué. Tu criterio cambia muy mucho. No conozco un solo norteamericano que votó a Biden, que estés contento con Biden. Así te la digo. Bien. Pablo, te hago una consulta. Me parece que es difícil, ¿no? Pero todos te la deben haber hecho. No puedo dejar de hacerla. ¿Quién crees que mañana se va a llevar el resultado? ¿O si es que se puede llegar a vaticinar algo? Mira, esta vez he sido más cauto que otras veces. O sea, hace cuatro años yo pensé que Trump ganaba el voto popular y Hillary ganaba el colegio electoral y fue exactamente al revés. Creo que mucho depende de, por un lado, de la participación electoral de cuánta gente va a votar mañana presencialmente. Si vota mucha gente presencialmente es probable que la elección sea muy cercana. Lo que te indican en general es que el voto presencial favorece a Trump ampliamente mientras que el voto por correo favorece a Biden. No sé si es así. No sé si es así porque en los primeros sondeos que ocurrieron del voto por correo hay una cantidad muy importante de afiliados al Partido Demócrata que han votado a Trump. O por lo menos eso parece señalar. Luego ocurre una cosa notable. El recuento de los votos por correo va a nacer legalmente va a ser durante los siguientes 15 días. Eso implica que va a haber impugnaciones, posibilidades de fraude, una cantidad de cosas muy grandes. ¿Qué ocurre si uno o los dos candidatos se declara triunfador? Ponele a las 4 de la mañana del miércoles, o sea, de pasado mañana. ¿Qué ocurre con todos los votos que faltan contar? ¿Lo revertís? ¿No lo revertís? ¿Qué pasa cuando Trump o Biden porque además los dos están haciendo eso? Acuse que le están robando la elección. A ver, si eso ocurre, la crisis de legitimidad se va a profundizar terriblemente. Yo lo que creo es que los sectores de poder están rezando en este momento para que la diferencia entre uno y otro sea apreciable. O sea, en realidad creo que están rezando para que Biden gane con contundencia. Sí, la diferencia que se supone que va a ser que tienen las encuestas, ¿no? Eso se está esperando. Claro, exactamente. Si las diferencias que tienen las encuestas digamos le da 360 votos en el colegio electoral, se acabó la joda y a otra cosa no importa si contás o no contás los votos del correo. Pero por último y sobre este escenario que estás planteando que también era lo que te iba a preguntar pero ya que me das el pie ves condiciones claramente hay un escenario como podríamos decir en Argentina picante en términos sociales y en términos de movilización en los últimos meses. ¿Ves un escenario en el que una situación de estas de impugnación de un resultado muy cercano pueda llegar a poner la cosa todavía más que eche más nafta gasolina al fuego o el establishment político estadounidense va a saber resolver digamos en una mesa y decir bueno al fin y al cabo alguien tiene que encauzar esta cuestión. ¿Crees que hay condiciones para que estalle o hay condiciones? No, a ver la cosa es simple yo creo que el nivel de movilización social va a continuar y que se va a profundizar creo que si que si pierde Biden creo que los demócratas igual que en 2016 se van a volcar a la calle y vamos a tener un año que viene caliente 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 creo que si pierde Trump que la derecha sobre todo la derecha evangélica y compañía va a ser exactamente lo mismo creo que en ambos casos el perdedor va a acusar al otro de fraude y creo que sus partidarios no van a aceptar con facilidad razones esto no es porque son estúpidos sino porque la crisis norteamericana social y económica es muy profunda en un país donde tenés 60 millones de habitantes o sea uno de cada cinco cobrando el seguro de desempleo más los que nunca pudieron cobrarlo porque nunca entraron a un empleo estable fijo y de planta más el retroceso económico que va a significar todo el año que viene el tema de la pandemia y compañía creo que va a generar problemas infernales que ahí entramos donde empezamos la la reunión o sea con la preocupación que van a hacer los yanquis frente a eso van a tratar de invadir China yo creo que China no porque sería un suicidio pero Venezuela quién sabe Venezuela es más que factible de como forma de unir patrioteramente a la gente en Estados Unidos justificar mayor gasto a ver Trump aprobó con el apoyo de los demócratas el presupuesto militar más alto de la historia norteamericana bien ¿qué vas a hacer con eso? No obstante probablemente sea de los pocos presidentes de la historia de Estados Unidos que no se haya metido en ningún por lo menos no directamente en algún escenario bélico por lo menos territorio Totalmente de hecho tuvo una una de las razones por la que renunció John Bolton su asesor de seguridad nacional hoy en día hincha de Biden es porque la propuesta de Bolton era invadir Venezuela y otros lugares ¿no? y Trump le dijo vos estás absolutamente loco mis votantes a ver mis votantes no van a bancar eso no te sé que no dijo eso está mal cómo vamos a invadir otro país dijo la gente que me apoya no lo va a aguantar punto más claro échale agua bien entonces claramente ves un escenario para la región complejo con ambos Pablo te agradezco como decía al principio una de las personas que sabe sobre el presente y la historia de Estados Unidos y que además tiene una mirada crítica que eso no lo dije al principio y me parece crítica distinta a la que venimos escuchando en general te agradezco por tu tiempo por favor siempre a disposición un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.